Bueno pues ya quedó todo liso, está ya calibrado el audio y como queremos que funcione al rato allá en la BUM. ¿Todo liso? Bueno pues vamos a aprovechar a Paquito Conga que nos ha acompañado en esta gira casi, pues ya van 20 días, 22 días que andamos juntos y hasta sabemos a qué nos vuelve la boca a Paco. Un saludo bien esencial y un agradecimiento a Paco de los activos de antaño que nos acompañó a Columbo Socayo, a la semana que sigue Atlanta, a Alabama, a Birmingham, en fin tantos lugares que hemos andado juntos y bueno pues estamos ahorita aquí en New Jersey, estamos aquí en Nueva York. Vamos a aprovechar para mandar un saludo y una invitación a toda la gente de la comandante Gaby y sus amigos, un saludo para mi compadre coreano y vamos a ver si ha quedado esto. Vamos a escuchar el tema que nos dice Pedrito Arango de Colombia, la cumbia tropical. Vamos a bailar sabroso, todo listo, todo preparado, sonido de la conga. Ahí va para la comandante Gaby y sus amigos, esa chica pizalada. Allá, allá. Sabor. Hoy estamos con el equipo de sonido Sueño Latino, para amigo Jaime y su esposa. Todo listo, todo preparado. Saludos esenciales a la organización Crazy Dix. Vaya con el piano. Para Cinco Crazy. Todos los activos de albaño, el tata, el calucha, el chilisqui, los bolas, el niño, el loco, el vaquito conca. Dale con sabor. Se llama la cumbia tropical. Se llama la cumbia tropical. Pedrito Arango, Colombia. Para el pibre, el erizo y ala del pajarito. Allá. Toda la familia Romero, niño de los baños. Dale con sabor. Únicamente calibrando la cabina de sonido sueño latino. Sonido de la conga. Venga ese piado, venga ese piado. Colombia. Y yo creo que llegue la placa. Le vamos a ver eso para el choque. Ahí va para el choque. El piado. Sabón. Venga ese piano. Todos los activos de albaño. Todos los activos. La conga de corazón. Ahí va. Únicamente calibrando la cabina de sonido. La conga. Desde nube. Sueño latino. Y desde el chayán. Y sus ojos coquetos. Y sus ojos coquetos. Allá. Cumbia tropical. Pedrito Arango. Colombia. Venga ese piado, venga ese piado. Sabor. Dice. 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 Venga cepillado Sabor Se va la subia La comandante Gaby Y sus amigos del barrio Mi compadre el coreano Todo listo ya Sonido La conga Nos sintonizamos hoy por la noche Desde la voz Queens, Nueva York Mañana desde Philadelphia Salón Polaris Sonido La conga Bueno pues un solo bien esencial a toda la gente Que nos está sintonizando allá con la comandante Gaby Ya le vamos a bajar antes que venga la patrulla Buenas tardes